Hemos estado escuchando las modificaciones que se han hecho, pero el solo hecho de que hayan presentado estos proyectos y que lo estén impulsando, creo que nosotros no tomamos en cuenta la magnitud de lo que puede significar que haya otras promociones industriales en el continente, porque los que vienen aquí vienen porque no pueden hacerlo en algún otro lugar. Y si se les da esta posibilidad de hacerlo en cualquier lugar de la Argentina, con las distancias que nosotros tenemos, obviamente que van a elegir otro lugar. Por eso es importante que nosotros podamos conservar la ley tal cual está y también porque recordemos que no es solo una ley industrial, sino que es una ley económica y fiscal, que esto significa que cada trabajador, empleado público que gane más de 7.000 pesos, si esta ley no existiera, debería pagar ganancias y también, si compras un auto, impuestos a los bienes personales. Por eso es una ley que está muy bien para toda Tierra del Fuego, no solo para el sector industrial. ¿Usted está trabajando, digamos, para que no se pueda aprobar estos proyectos y demás? Estamos en la Cámara discutiendo estos temas, tratando de hacer modificaciones, pero recordemos que nosotros en el Parlamento hoy por hoy tenemos minoría, la Unión Cívica Radical y otros aliados tienen mayoría, esto es lo que nos preocupa de por qué han llevado esta legislación adelante, de todas maneras nos queda siempre la posibilidad de un veto, es muy importante el apoyo que tenemos tanto de la Presidenta Cristina Fernández como de la Ministra Débora Giorgi, y podremos tener quizás otros aliados en la discusión en la Cámara. Pero es un embate muy importante contra Tierra del Fuego. Pienso yo que así como nosotros tuvimos en el Decreto 490 en adelante y los demás decretos una expresión que decía que nosotros no podíamos en Tierra del Fuego realizar productos que se fabricen en el continente, a lo mejor una propuesta de que si se dan estos regímenes industriales no produzcan cosas que se producen en Tierra del Fuego. Esto quizás podría ser una solución o por lo menos intentar incluirlo en la discusión que se dé en el recinto también, si es que llegamos a discutirlo en este año.